Esto que estás oyendo ya no soy yo Es el eco del eco del eco de un sentimiento Su luz fugaz alumbrando desde otro tiempo Una hoja lejana que lleva y que trae el viento Yo sin embargo siento que estás aquí Desafiando las leyes del tiempo y de la distancia Sutil, quizás, tan real como una fragancia Un brevísimo lapso de estado de gracia Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!